Haya una flor Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidado que la arreglara Le fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el infierno dejaba calor Para que no se dañara Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Me fui brindando cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el infierno le doy Mi jardín de amor Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la lleve Me la lleve ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video